En la Biblia hay un versículo que está en Génesis capítulo 2, versículo 18, que en las versiones tradicionales dice, no es bueno que el varón, que el hombre, esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Sin embargo, cuando se ve el original y se examina con cuidado, hay una idea diferente en el texto. No debería sorprendernos, porque todas las versiones de la Biblia en una lengua que no es la original en la que fue escrita, son interpretaciones. Así que no debería ser sorprendente que de pronto veamos diferencias. ¿Qué dice el original? El original dice, no es bueno que Hadam esté solo. De la palabra Hadam se ha derivado la expresión Adán, que es una expresión que generalmente nosotros pensamos en función del primer ser creado. Sin embargo, la expresión Hadam o Ha-Hadam en hebreo no es un nombre, simplemente es un sustantivo genérico, se refiere a un género. Si ustedes leen Génesis capítulo 5, versículo 2, allí dice la escritura que Dios nombró al varón y a la mujer, a ambos, como Hadam. La expresión Hadam literalmente viene de Hadamá, que es polvo, tierra, y de allí se ha derivado una expresión que nosotros usamos en español, que es la palabra humano, que viene también de humus, de tierra, que tiene el mismo sentido. Por lo tanto, el texto original está diciendo, no es bueno que el ser humano, varón y mujer, estén solos. No es bueno en el diseño de Dios la soledad, ni para el varón, ni para la mujer. Por lo tanto, extrayendo desde ese versículo la idea, podemos decir que el primer propósito que Dios tuvo cuando creó al varón y a la mujer, fue que el varón y la mujer fueran compañeros, amigos, uno del otro. ¿Cuál es el primer deber de las esposas hacia los esposos? Ser amigas de los esposos. ¿Cuál es el primer deber de los esposos? Hacia las esposas. Ser amigos de sus esposas. Lamentablemente, por una cuestión cultural, a veces las mujeres son más amigas de sus hijos, de sus amigas, que de sus esposos, y los esposos son más amigos de sus amigos, que de sus esposas. Y eso va produciendo un desencuentro y hace que parejas vivan en la misma casa, duerman en la misma cama, pero finalmente no sean amigos, no sean compañeros. La relación de pareja se sustenta en la amistad. La amistad es lo que permite que las parejas sean sólidas y que finalmente puedan, a largo plazo, mantener un vínculo que los ayude a crecer y a mantenerse como pareja. No es bueno que el ser humano esté solo. La soledad destruye. La soledad hace amarga la existencia. Y no hay soledad más difícil de sobrellevar que la soledad de la compañía. Parece paradojal. Pero hay mucha gente que está en pareja o está casada y se sienten solos. ¿Por qué? Porque en algún momento, generalmente en los primeros años de matrimonio o antes de casarse, construyeron una amistad sólida. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se enredaron, se complicaron y esa amistad que debería haberles ayudado a mantener su vínculo, finalmente se fue apagando. ¿Cómo hacemos para mantener la amistad? Tenemos que entender que los seres humanos estamos cambiando constantemente. Por lo tanto, necesitamos mantenernos renovados. Para poder creer en la amistad y construir amistad, tenemos que darnos tiempo. ¿Cuánto tiempo se dan las parejas para estar juntos sin tener relaciones sexuales? Simplemente para estar juntos en la semana. Muy poco. Hay estudios que demuestran que algunas parejas no conversan más de cinco minutos a la semana. Y a veces discuten o pelean y ese es su momento de diálogo, lo cual es muy desgastante. ¿Qué deben hacer las parejas para construir amistad? Mostrarse amigos, comprometerse, tener tiempo juntos. Al menos una actividad a la semana que les ocupe tres o cuatro horas. Que significa jugar, pasear, conversar, realizar alguna actividad juntos, sin hijos, sin amigos, sin otra persona. Que simplemente construir amistad. ¿Por qué es tan importante? Porque la amistad va a hacer que la pareja pueda sortear las dificultades que van a venir. Porque van a tener un vínculo que les va a poder ayudar a mantenerse estables, especialmente en los momentos críticos que sin duda vendrán. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo.